¿Ya estás listo para darles la noticia a tus compañeros? ¿Y me quedo? Pues ya quisiéramos, qué pesar. Buenos días. Me quedo, me quedo. Buenos días. ¿Cómo están? Hola. Buenos días. Hola, hola. ¿Cómo están? No, 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 no. ¿Qué está más? ¿Está bueno? No. Hola. Bueno, entonces necesito hablar con ustedes, necesito hacerles un anuncio muy importante. Yo creo que ya lo están intuyendo, porque los exámenes que se le hicieron a Gregorio concluyeron que él no puede seguir en el desafío. Entonces, a pesar de que el curso del juego los estaba conduciendo a ir a juicio, ustedes tendrían que estar ya pensando en quién eliminar. Por lo menos ese mal trago se lo van a evitar porque es Gregorio quien nos debe abandonar por fuerza mayor. Yo realmente no pensé que lo de Gregorio fuera tan grave. Pensé que era de esas lesiones que uno tiene y que a veces la rodilla duele o se hincha, pero no pensé que fuera tan, tan serio. Apito, ¿se puede ya despedir de ustedes? Gracias, amor. Bueno, ángel. Le damos mucho, cuídate mucho, por favor, ¿vale? Lo damos en tu lugar. Es triste despedir a un compañero, estábamos todos juntos, pero igual eso va sucediendo y se tiene uno que acostumbrar. Yo le iba a decir una cosa. Mientras aquí se hace el noticiero de celebridades, aquí se están pasando ricos, se están mamando gallos, se hace toda la vuelta. Allá en el otro equipo son estrategas que ya pasaron por sobrevivientes. Entonces, como coger a cada uno de los... Ya no lo sabe. Decir, bueno, ¿qué tiene este? ¿Cuáles son las falencias de este? ¿Cuál es lo importante de este? Si se ponen a hacer ese ejercicio solo por joder, bueno, creo que pueden encontrar otras cositas. Y buscar un líder porque no hay líder. Lo que pasó con Gregorio no me sorprendo porque ya estaba preparado para seguir jugando sin él. Pero ese es el juego y a seguir dando lo mejor de lo que nos alcanza el equipo como tal. Gracias. 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 Gracias por ver el señor. Gracias. Gracias por ver el señor. Gracias por ver el señor R erase. Gracias por ver el señor R hier juntos. y muchas veces a mí pero no quiero un individuo al nivel para la monta de todo para la monta de forma Me dio mucho sentimiento cuando mamá se despidió de Gregorio De hecho ahí, yo y que no voy a llorar, no voy a llorar, no voy a llorar Y ahí perdí ¿Tienes algo que decirles a tus compañeros? Amén, mi Dios Chao, Tito Pues Gregorio, tu historia en el África llegó a su fin ¿Y el beso tuyo? Aquí está Chao ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!